Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En las ventas colectivas de productos pirotécnicos para esta temporada, en base a lo que menciona la Ley Especial para Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotécnica, el Decreto 810, andamos efectuando inspecciones, verificando las condiciones y medidas de seguridad que se estén cumpliendo. Los propietarios, los comerciantes que ya tienen sus licencias para comercializar este producto, hemos notado que están cumpliendo con las medidas de tener producto nada más autorizado, no tienen producto prohibido y pues los puestos que ellos comercializan este producto lo están de acuerdo como la ley lo menciona, están cumpliendo con las medidas de seguridad en cuanto a los sistemas eléctricos, tener sus extintores, han sido capacitados en el uso de esto, así que por lo tanto pues vemos que el comercio de la pirotécnica en la temporada está pues dando buenos resultados en este momento. Bueno, en ese momento pues hacemos un informe a la Comisión Técnica para que ellos ejecuten el procedimiento de suspensión de la licencia de comercialización y así mismo pues el decomiso del producto en ese momento, aunque sea legal. Estamos dando auge más que todo en estos días y vamos a dar más prioridad al día 30 que es el día de mañana y el día 31 de diciembre pues es la parte, son las fechas más fuertes del comercio. Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la República.